¿Quién es ahí? Paco, ¿tienen todo el speed esto? Y no te haces frontal fuerte, ¿ah? Yo voy directo en punto a... Ah, y tal, que yo. Voy a cortarle el avance. Están escondidos, ¿ojo? Son dos speed. Yo voy conmigo. ¿Aquí solo? Voy full, voy full. ¿Qué? Voy. Más tampoco, ten cuidado con la montaña, acuérdate que se pueden montar ahí, pueden disparar. Sí, de la montaña se ponen, ellos se ponen de la montaña. Sí, vamos a ponernos aquí, aquí. Yo voy a abrir acá. Ok, dale. Yo me pongo aquí, esperan. ¿Se incendiaron ya? No, no, no. ¿Se incendiaron? Ah, no están acá, eh. Tengo cuidado. Acá hay uno. No, no. El mío me esquivó el hijo de puta, no, me voy a matar. Acá. ¿Qué disparas acá? No, no hay un tiger. ¿Qué disparas ahí? No, este no lo puedo dejar atrás. Hay dos, un panter y un tiger. Hay tres ahí, tres, tres. Voy, voy, voy. Ahí, aguanten, ahí, aguanten, ahí. Alguien, veníte para acá. Voy. ¿Qué fue? Yo estoy en nada y no sé qué hacer. Aguante, ahí, aguante que nos va a rodear por atrás. Voy a echar un tiro a mi derecha. ¡Ah, la mierda! ¿Qué hagas el tiro de dónde? De la derecha, pero no sé, no lo veo. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué tal? Márcalo, márcalo, márcalo. Se dice, seis. Hubiéramos sacado, hubiéramos sacado el coelho. No, no tiene carga. Voy, 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 voy para ese paso. Sí, 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 sí. Toca. Toca esto. Claro, viene ahí. A ver. No, no te vayas para allá, Ariel. Vente para allá. Voy. Este es un acto. ¡Ariena! Bueno, yo estaré último. Voy a comer. ¿Y alguien? Estamos por el centro del templo, ¿eh? Por arriba Mate, mate Sí, sí, lo oí, lo oí, ¿cata? ¿se tomó? Yo no vengo a la que viene Estaba hablando con Alina Bueno Yo te dije que no venía en esto, si está haciendo Skype o... ¿Está haciendo qué? Skype ¿Y eso qué? Skype Sí, sí User left or channel User left or channel User was moved to your channel ¿Dónde estoy? Acá arriba, acá arriba, acá arriba ¿Quién está acá arriba?